Música Básicamente nosotros tenemos un plan de crecimiento muy agresivo para los próximos 3 años lo que nos obliga a replantear todo el esquema de instalación y de la necesidad de espacio Por eso trabajamos en la iniciativa de hacer esta inversión y unirnos junto a TIVA para armar el nuevo RBC en Argentina Con esto estamos dando un paso en tecnología importante que nos va a permitir dar mejor servicio de programación y poder subir más canales HD y subir algunos canales desde Argentina que en el pasado lo hacíamos desde otros países De hecho los clientes están pidiendo, como siempre, más cantidad de canales ahora están pidiendo mucho lo que es el tema de alta definición y por supuesto, DirecTV uno de los objetivos que tiene es deleitar al cliente y en esa línea nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia de la tecnología a la vanguardia del servicio, a la vanguardia del contenido El proyecto que estamos encarando consiste básicamente en mudar el centro de transmisión de DirecTV del sitio en el que estamos actualmente a un nuevo sitio En el nuevo sitio vamos a tener que sumar alrededor de 12 señales en el corto plazo y probablemente en un largo plazo tengamos que sumar 200 señales Entonces eso implica quintuplicar la capacidad de transmisión Cada canal lleva un equipo asociado Bueno, esos equipos físicamente ocupan un lugar Con la nueva antena, todo ese equipamiento de transmisión está metido dentro de la antena y no requiere de equipamiento adicional para ese crecimiento La antena es un KU band Es generalmente un 13 meter antena y es usado en el uplinks y downlinks para DirecTV La reflector itself weighs 15 metric tons Es una antena que no se hace en la Argentina Se construye íntegramente en el exterior Es una tecnología muy avanzada porque tiene una serie de requerimientos que son muy específicos para lo que es nuestra necesidad Desde el punto de vista técnico esto implica una planificación muy grande una planificación que lleva meses es un proyecto de prácticamente dos años El proyecto en sí, desde que se compra el equipamiento hasta que se instale, es un proyecto de un poco más de un año casi un año y medio No es solamente montar una antena, sino es mover todo un telepuerto con todos sus equipos asociados Obviamente para montar un nuevo telepuerto yo no puedo desarmar la antena que tengo actualmente trasladarla a un nuevo sitio y montarla porque desarmar una antena, trasladarla, montarla lleva tres meses y yo tres meses no puedo contar la señal El momento crítico por excelencia, sin lugar a dudas es la noche de transición Tenemos que hacer una transición en el medio de la noche y tenés que apagar un equipo y transportar todas las señales de un lugar a otro La transmisión tiene que mantenerse a lo largo de todo este periodo de mudanza y de hecho cuando se haga la mudanza no puede haber ningún tipo de interrupción Están todos los canales chequeados y estamos bien en audio y video Está participando gente de Estados Unidos mucho soporte de DirecTV de Estados Unidos tenemos el soporte de los otros centros de transmisión de la región como puede ser Venezuela y del centro de transmisión de California en Estados Unidos el grupo local de operaciones que está liderado por Fabián Fileni y tenemos una oficina de proyecto que está dando todo el soporte con toda la metodología y con todo el sistema de traqueo para llevar adelante el proyecto La nueva locación no está en la ciudad así que es un poco triste pero es muy emocionante la nueva locación permitirá mucho mejor para el servicio más canales pueden ser apoyados más canales relícables más calidad de video así que es emocionante para el futuro el nuevo sitio debería permitirnos crecer realmente expandir y crecer estamos pasando de 3 transpondedores a 4 transpondedores el cuarto transpondedor va a ser en HD y nosotros tomamos esta oportunidad de mudanza para lograr una mejora en la tecnología nosotros tenemos un equipamiento que tiene entre 6 y 10 años de antigüedad y estamos adquiriendo lo último que existe en equipamiento y en tecnología por ejemplo tenemos la redundancia de las tarjetas del router tenemos redundancia entre los controladores y además si se va la energía los crosspoints se mantienen y no hay cambio en la gama de Miranda en cuanto a matrices es una de las más altas del mercado los equipos antiguos eran de 5 unidades de rack que es bastante grande y era un sistema antiguo con tarjetas electrónicas que tenían que poner en el sistema y todo mientras esos nuevos encoders solo hacen una unidad tienen un algoritmo de compresión que es más avanzado y permite tener la misma calidad de video con un ancho de banda menor la tecnología que DirecTV está usando ahora están usando nuestros encoders Electra 8000 que es el mejor en el mercado para la calidad de video para los canales de HD eso es lo que están usando ahora usan la compresión H.264 las ventajas de H.264 son menos bandwidth y más calidad de calidad así que la DirecTV Argentina tiene el mejor canal de HD con muy alta calidad de video la tecnología que utilizamos para lograr una red robusta y autorecuperable utilizamos una red privada provista por Verizon y tenemos una VPN vía internet como es secundario y como último recurso tenemos tradicional TSN vía satélite que se activará si algo imprevisto sucediera en el corto y mediano plazo hay las posibilidades de que se lance un nuevo satélite ese nuevo satélite implica tener una segunda antena transmisora montada el nuevo sitio tiene espacio suficiente para montar la antena actual montar una segunda antena de 13 metros y probablemente una tercera antena de 13 metros para respaldo, backup o incluso otro satélite adicional Sin duda esto es un desafío imaginate vos que nuestros ingenieros y nuestros técnicos hace muchos años que están esperando por un desafío de tamaño magnitud y esto para todos representa como la posibilidad de estar el último de la tecnología de entrenarse y capacitarse sobre tecnologías nuevas con equipamientos de última generación Hemos hecho un upgrade de la artesanal de equipamiento instalación de antenas nuevas instalación de equipamiento de compresión de brand new de la artesanal de compresión de la artesanal de routers nos da la capacidad de añadir más canales al mercado aquí en Argentina y la verdad es una oportunidad para todos nuestra gente está muy entusiasmada y muy ansiosa de poder ya empezar a utilizar este equipamiento y poder brindar un servicio de mejor calidad hacia nuestros clientes y el hecho de tener esta tecnología de punta instalada nos va a posicionar mejor para una oferta más sólida y poder seguir liderando lo que es la televisión PAG en Argentina 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 en Argentina